Bueno, señores, eso que ustedes acaban de ver, bueno, lo que yo acabé de ver aquí. Esa es la presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la fulana, la popular, la popular Pelosi. Esa es la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara Baja, o sea, como decía, de los diputados. La Cámara Alta son los senadores. ¿Por qué? La ética y la cultura. O sea, una presidenta del Congreso de los Estados Unidos, miren en la facha y en las condiciones que escucha el discurso del presidente de los Estados Unidos en el Estado de la Nación. Esos son los demócratas, gente que le encanta acodearse con un mafioso, con la progre, con los manipuladores, con los oligarcas, los manipuladores que, como por lo menos el Zuckerberg, que tiene a todo el mundo manipulado con el Facebook, que cercena en la libertad de expresión, con Zoro, con Zoro, con Zoro, que es el máximo mafioso que tiene controlado a todas las progres. Gente que intenta, gente que intenta con su ideología embaucar al pueblo ignorante, porque eso es lo que son los socialistas. Intentan conquistar a las masas ignorantes sin cultura y sin educación para ellos montárselo encima, dominarlos y manejarlos como perritos. Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, miren en la facha que está, ya ella tenía la fama de ser alcohólica, pero esa mujer ahí está drogada, esa mujer está drogada. Si no está empericada hasta los tuétanos, está bueno pues, con el mayor grado de alcoholismo en su sangre. Déjenme su comentario y díganme si yo puedo tener razón o no, o si quizás estoy ahí más o menos caliente, caliente y no estoy tan fría, caballero. Nos vemos en el próximo video.